Y en noticias más amigables, el granero 15 Letras, ubicado en una esquina del barrio Mesa de Envigado, cumple 80 años, siendo un punto de encuentro también para todos los visitantes. Este es un espacio que alberga historias y un sitio emblemático que sobrevivió a la pandemia. Hoy es un espacio para escuchar tangos, vallenatos y ver los partidos de fútbol. Una esquina en el barrio Mesa de Envigado, huele a café, a ron y suena a vallenatos clásicos, acompañados de vez en vez de un tango. El granero 15 Letras se resiste a desaparecer, a pesar de haber sobrevido a la pandemia. Esto fue fundado en 1943 por el señor Antonio Carron, el que está en la foto. Y el señor murió y ya pasó a ser dueño de los hijos. Y que ya empezaron a transformarlo y lo volvieron fondo. Venían los arrieros, venían la gente a mercados, de todas partes de Envigado. Este negocio no lo pensaban volver a abrir. Ya luego, pues yo empecé a averiguar quién era el dueño del negocio. Y pues di con el dueño y me lo subarriendo a mí. Y acá estábamos. Hace 80 años, cuando fue fundado por Antonio Cardona, era el centro de mercado de la ciudad señorial. Pero el tiempo lo convirtió en lugar de recuerdos. Y últimamente, albergades, instrumentos, objetos en cobre, imágenes religiosas y uno que otro homenaje sobre la pared. Lo conozco hace más de 50 años. Yo soy nacido, creo, en Envigado, hace 64 años. Es todavía de los sitios donde le colocan ensalada o no en la mesa. Porque eso se perdió ya en la cultura. Ya no colocan, si uno tiene que pedir las papitas o uno tiene que pedir lo que sea. Aquí todavía le colocan la naranjita, el mango y unas rosquillas. La música, la que uno pida, que eso es, entre otras cosas, lo que más llama la atención en un lugar. Porque esto anteriormente fue un granero. Esto no era ahora que es un bar familiar. Así le voy yo. Antes fue un granero. Este lugar detenido en el tiempo está abierto todos los días. No solo para que se tome un café, sino también para evocar a los graneros de Envigado, el centro comercial de los abuelos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos